Me llamo Glenn y me dedico a lo que es transformar lo que es la artesanía básica como el diablico sucio, diablico limpio, empollerada, rafado, lo que es el aguilarpía pero de una manera distinta, no la clásica, la usual MOLARTE es un proyecto que empezó con la idea de tratar de hacer t-shirts para venta de turistas ha ido cambiando y evolucionando un poco ya que se pudo hacer lo que es gorras, canvas cap como le llaman es una personalización de una artesanía para la gorra estoy experimentando con diferentes medios ya sea acrílico, spray, óleo lápiz de colores, lo que sea como para poder cambiar el camino usual al inicio eran bocetos, poco a poco los bocetos se fueron volviendo como iconos y básicamente era replicar lo que ya había hecho antes pero mejor haciendo una evolución del mismo trabajo ya llega un punto en el que simplemente ya todo el léxico existe en la cabeza y es solamente proyectarlo y pintarlo los primeros trabajos de colaboración se hicieron con como quien dice un artista bastante viejo acá que era insano y dio la oportunidad para poder comenzar a trabajar desde allí a otros lugares como eventos ya sea de la alcaldía donde se llegó a presentar artistas como Urge, Camila, que son artistas viejos al igual que Villagustina conocer lo que era rolo de seda y demás poco a poco esas conexiones y esos trabajos y caminos han ido como dando la guía para poder ir avanzando poco a poco el problema principal es creer que el uso de lata o el uso de spray es lo mismo que decir grafiti existe un pequeño problema allí es que el hacer uso medio es como el acrílico, el óleo y demás el dominarlo te hace un artista, el usarlo para dañar propiedad privada es lo que te hace un vándalo lo que hace un artista es el grafiti de allí entonces es donde se separa lo que es un medio para trabajar y grafiti un arte urbano puede ser para la calle pero con un medio de ya sea acrílico y demás no importa pero si lo estás haciendo para la calle se puede considerar un arte urbano pero grafiti es dañarle la propiedad a alguien por él utilizando cualquier medio ya sea acrílico, óleo o aerosol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!